Cuba fue señalada por el Departamento de Estado como uno de los países con las formas más severas de tráfico humano según el informe sobre trata de personas del año 2024 presentado por el secretario de Estado Anthony Blinken en la sede del Departamento de Estado. La isla está junto a Nicaragua y Venezuela en el nivel 3 de este informe sobre trata de personas del Departamento de Estado que mostró como gran preocupación en este tema la exportación por parte del régimen de servicios profesionales de miles de trabajadores cubanos al mundo a cambio de ganancias económicas especialmente con las misiones médicas. En la presentación el informe sobre trata humana en el mundo se reconoció además a varias personas llamadas héroes por su trabajo en la lucha contra el tráfico humano. Bueno, una de ellas fue la cubana María Uerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, a quien se le reconocieron sus persistentes esfuerzos por amplificar las voces de las víctimas del trabajo forzado del régimen en Cuba especialmente la de los profesionales de la salud. Bueno, para mí un espaldarazo enorme y realmente una sorpresa este reconocimiento. Mi trabajo con el Fernando del Departamento de Estado del 2012 ha sido riguroso, bajo perfil, pero decidido y es un reconocimiento a un trabajo hecho con mucho amor por la causa, ¿no? La importancia y por eso es que significa más para mí, porque es una oportunidad para elevar esta causa, para que la gente cree conciencia en otros países, en la prensa, entre los mismos colegas que han recibido el reconocimiento, que no conocían de esta práctica que tiene Cuba en este momento, casi 60 países del mundo. Entonces es una cosa muy positiva, muy buena, que nos va a ayudar mucho.